El extraño caso de un perro que nació con un ojo y dos lenguas. Amie de Martin, dueña de los cachorros, fue quien compartió las fotografías del extraño suceso. Ella confirmó que hizo todo lo posible para que el animalito sobreviva, pero sus esfuerzos fueron en vano. En un principio, según reseña el diario El Clarín, la mujer intentó alimentarlo con un gotero y leche en polvo. Practicó varias veces, pero el pequeño cíclope, como fue llamado, no respondió bien y falleció minutos después de haber nacido. Camada de perros, solo uno nació con malformaciones. Sin embargo, sorprendió que el cachorro no tenga ninguna otra malformación en el resto de su cuerpo. El hecho se volvió viral y causó asombro, y tristeza en el público local y global. ¿Por qué ocurre la ciclopía? La ciclopía es una anomalía causada por la incapacidad del prosencefalo embrionario para dividirse adecuadamente durante la formación de los dos ojos bilaterales. A la vez, esta patología está asociada con otras malformaciones graves, como la presencia de la trompa por encima de las estructuras oculares o la ausencia de nariz.